Esta canción fue dedicada para Adi, un poco de rock urbano, un poco de sabrado. Gracias, gracias. Yo la vi, junto a ella, con mi vida, que me había perdido. Antes sus ojos me gritaban que la amaban, como hace mucho tiempo que no está contigo. Hoy que mi vida completa, porque saben que la amo locamente como ayer. Recuerdo a ti la luna en su cuarto, y el viento acariciándoles la cara. Hoy que mi vida completa, porque saben que ahora otro sueño nos separa, lloraré. Quizás sí, quizás no, si no lloras tú, te escribiré. Quizás sí, quizás no, si no escribes tú, miénteme. No importa saber lo que digas tú, te olvidaré. Quizás sí, quizás no, si no lloras tú. Quizás sí, quizás sí, quizás no, si no lloras tú, oi, que sí, quizás sí, quizás sí. ¡Spe even! Que viva el rock and bo! Ay, me acuerdo a aquella luna en su cuarto Cuando estuve acariciándole la cara Cuando era la completa porque sabe Que ahora otros sueños nos separan Lloraré, quizás sí, quizás no, si no lloras tú Te escribiré, quizás sí, quizás no, si no lloras tú Escribiré, quizás no, si no lloras tú Oculiéndete, no me importa ese adverso que digas tú Te olvidaré, quizás sí, quizás no, si no lloras tú Te olvidaré, quizás sí, quizás no, si no lloras tú Escribiré, quizás no, si no lloras tú Te olvidaré, quizás no, si no lloras tú Claro que sí, ya lo saben, si alguien gusta apoyarnos Se aceptan relojes celulares Vente coque para la foto